Hola, soy Javier Sampaio y quiero invitarte a transformar tu vida y la de quienes te rodean a través de uno de los caminos más poderosos que existen, la hipnosis holística. Este curso es el primer paso dentro del módulo 1 de nuestro diplomado en hipnosis holística y representa una oportunidad única para adquirir una de las herramientas más eficaces que he descubierto para el cambio profundo y duradero. Imagínate por un momento todo lo que podrías lograr si tuvieras el poder de ayudar a las personas a superar esas barreras que les impiden alcanzar su verdadero potencial. ¿Qué harías si pudieras ayudar a alguien a bajar de peso, a dejar de lado los hábitos destructivos como el cigarrillo o incluso reprogramar su mente para que una vez por todas puedan eliminar esas creencias limitantes y todo eso que los han atado por tantos años? Pero no solo aprenderás a ayudar a otros, también estarás trabajando en tu propia transformación personal. La hipnosis tiene el poder de reprogramar nuestra mente y guiar nuestras emociones hacia otros estados más equilibrados. Durante este módulo vas a explorar cómo aplicar la hipnosis para aumentar la motivación, lograr un mayor control emocional y desbloquear tu capacidad para tomar las riendas de tu vida con una nueva perspectiva. Además, aprenderás a identificar y utilizar los estados de trance de manera segura y efectiva, guiando a otros en procesos de sanación profunda y verás cómo el poder de las sugestiones puede transformar creencias arraigadas y llevar a las personas a cambios poderosos. Tendrás la oportunidad de practicar con tus compañeros en un ambiente de apoyo y confianza, ya sea en nuestras clases presenciales en ciudades como Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana, diferentes ciudades y muchas otras. O bien, si prefieres de forma completamente en línea desde cualquier parte del mundo, no importa donde estés, este curso te brindará una experiencia de aprendizaje completa, adaptada a tu ritmo y estilo de vida. Y esto no es todo, también recibirás varios bonos exclusivos al inscribirte. Por ejemplo, 1. Te agregaremos a un grupo privado en Facebook, donde encontrarás recursos adicionales y materiales completamente que te van a ayudar a enriquecer todo tu estudio. 2. Serás parte de una comunidad privada dentro de una academia donde estarás en contacto constante con otros terapeutas holísticos que estén en el mismo camino de crecimiento personal y profesional. 3. También formarás parte de un grupo privado de WhatsApp, donde podrás recibir actualizaciones, novedades y recordatorios y contenido exclusivo. Otra más, al finalizar el módulo recibirás un diploma que certifica que has completado con éxito el módulo 1 del Diplomado de Hipnosis Holística. Además, tendrás descuentos especiales en futuros cursos de la plataforma y algunas sorpresas adicionales que vamos a ir revelando durante el transcurso del curso para hacer esta experiencia aún más enriquecedora. Este curso está diseñado para que desde el primer momento te sientas capacitado para aplicar la hipnosis en situaciones reales tanto para tu propio beneficio como para ayudar a transformar la vida de otros. No te pierdes esta oportunidad de ser parte de algo más grande, de formar parte de una comunidad de personas comprometidas con su crecimiento personal y profesional. Si quieres más información sobre las fechas, la inscripción o cualquier otro detalle, no dudes en contactarnos y puedes hacerlo por medio de WhatsApp al número más cincuenta y dos uno ocho once cuatro nueve siete dos cuatro cuatro cinco. Visita nuestra página web que es ahhdt.com o javierzampallo.com y también encontrarás en todas las redes sociales como Javier Zampallo, en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok. Reserva tu lugar hoy mismo y comienza tu camino hacia una vida más plena, consciente y alineada con tu propósito. Cuídense de mucho y nos vemos en el curso. Bendiciones.